Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Quiroga y en el video de hoy les traigo un nuevo lanzamiento de una fragancia femenina que acaba de llegar al país y es irresistible de Givenchy, Rose Velvet eau de Parfum y debo decirles que desde que sentí esta fragancia me enamoró completamente y no paro de utilizarla sumamente fresca, romántica, seductora, versátil ahora vamos a estar hablando un poco acerca de las notas de salida a corazón y por acá tenemos el frasco, viene en un tono rosado, tiene una cinta rosa que envuelve todo el vaporizador y por detrás podemos ver que conserva los cuatro prismas que tienen todas las fragancias irresistibles de Givenchy voy a fraganciar un poco y mientras vamos a irnos con las notas en notas de salida vamos a encontrar las groselas negras más el neroli en nota de corazón vamos a encontrar cuatro rosas excepcionales que también están presentes en toda la colección irresistible de Givenchy junto con el lirio y de fondo vamos a encontrar el patchouli, el sándalo y el almizcle muy fresca, siente mucho las groselas negras, las rosas si les gustan las fragancias con rosa les va a encantar no sé ustedes pero a mí me encanta combinar las fragancias cuando me visto o para las ocasiones según el momento cuando me quiero ver femenina, elegante, cuando quiero transmitir calidez y como ya les comentaba, muy versátil voy a utilizar tanto de día como de noche en diferentes ocasiones y va a acompañar perfectamente la situación y el momento podemos ver también que viene con patchouli blanco, esto lo hace ser mucho más cremoso no sé si a ustedes le da la vibra pero a mí sí, bien cuando lo sentiste da como toda esa vibra como algo como un postre yo lo relaciono a eso, como algo rico, dulce pero a la vez floral es como todo ese conjunto que lo hace una fragancia muy dulce, fresca y rica también contiene madera que esto hace que no sea un dulce empalagoso sino más bien fresco se nota, se nota que te va a durar muchas horas algo que quiero hacer también hincapié y que me parece sumamente importante es la responsabilidad que tiene tanto ambiental como social y es que el 20% del vidrio es reciclado y el cartón de la caja está hecho con fibras provenientes de bosques certificados y reitero, también es ideal para todo el año, ya sea para otoño, invierno, primavera, verano todos estos días la llevé conmigo para probarla, obviamente no dije nada y quería ver también la reacción de las demás personas al llevar esta fragancia algunas personas notaron primero la rosa, eso fue algo que llamó mucho la atención porque se siente, incluso ahora que yo estoy moviendo mis manos mientras estoy hablando las siento porque las tengo impregnadas en la piel y se huele súper rico o sea, es como una fragancia que no va a dejar de sentirse en ningún momento otras personas se acercaron porque me dijeron que les gustaba la fragancia fresca y que eso se transmitió y obviamente que me sorprendió muchísimo escuchar todo eso porque es lo que realmente es y estoy segura que a ustedes les va a encantar recuerden que la pueden conseguir en perfumerías Juleriaque que se los voy a estar dejando el link en la cajita de información y nos vemos en un próximo vídeo pero antes no olviden suscribirse en el botoncito de acá abajo de activar la campanita para que cada vez que subamos un vídeo a Juleriaque no te pierdas ninguno y obviamente déjanos tu like y un comentario de qué te pareció este vídeo así les mando un beso y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!